El Espíritu Santo No me busques, no me llames Aunque insistas, yo estoy muy tarde No me pidas que regrese Se terminó decir que Dios abría mi puerta para otro amor Un dulce sentimiento, de nada me arrepiento Un dulce sentimiento, de nada me arrepiento Un dulce sentimiento, de nada me arrepiento Déjame amarte, hasta que el cielo limpia La boca de ti no restó Un dulce sentimiento, de nada me arrepiento Un dulce sentimiento, de nada me arrepiento Un dulce sentimiento, de nada me arrepiento